Vamos a compartir los 20 nombres de varón y nena más. Y seguramente es Agustín. Ay, a ver, esto ha sido porque no, o sea, no es que lo dice todo, es porque se le ocurre, ¿no? No, esto lo dice la Universidad de Birmingham. ¿Dónde es? A ver, junto a el primero y el doctor Woody Winter, profesor asociado de lingüística cognitiva, porque se estudiaron en detalle cuáles son los 20 nombres de varón y de nena más lindos. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué, digamos, llegan a estos nombres? ¿Por qué? A nivel sonoro, a nivel de sonoridad. Bueno, un poco de lo que decía el amigo Feferovich. Claro, bueno, ¿qué es lo que pasa con las palabras, por ejemplo? Hay palabras que son muy lindas de ser escuchadas. Sí. ¿O no? ¿Qué palabra para vos es linda de ser escuchada que puedas pensar? Ya está depositado tu sueldo. Ah, bueno, no, está bien, está bien. Pero así como palabras lindas. Como agradable, no sé, tendría que pensarlo un montón. Lluvia. Lluvia, bueno, ves. Que yo la grafico en mi cabeza. Bueno, está muy bien. Ves que es una palabra que te gusta, por ejemplo. Exactamente. A mí me gusta escuchar, no sé, un montón la palabra, la palabra chandí, por ejemplo. Es una palabra que me gusta, bueno, y así. Pero habla de esto, ¿cuáles son los nombres más lindos de nena o de nene según la Universidad de la Sonoridad? ¿Cuáles son? Bueno, arrancamos con los nombres para nenas, para changuitas. Según la Universidad de Birmingham, Sophie o Sofía es el nombre más lindo desde lo sonoro. Hiedra es el segundo nombre más lindo. Yo no conozco a nadie que lleve ese nombre, pero quizás estamos dando una idea. Nos ven en un montón de clínicas y están ahí los padres dudando y le terminan poniendo, no sé, hiedra. Phoebe también es otro de los nombres que aparece en esta lista. Violeta, muy conocido. Recordemos que hay una canción, Violeta, que la cantan un montón. No la deje decir, no la deje decir. Oh, no, ¿quién es Violeta? Todas las plantas están, mirá. Sauce también, o Sous, como más le guste sería la pronunciación. Hanna, de Hanna Montana también es otro de los nombres que suena realmente muy bien y que es elegido por esta Universidad de Birmingham desde lo sonoro. Y Eli es otro de los nombres que aparece pensando en nombres femeninos. Pero cuénteme cuáles son los nombres más lindos para los changuitos. A ver, a ver, acá tenemos a Yeezy. Oh, Yeezy, sí, muy bien. A Charlie, que es obviamente Carlos. Me encanta Charlie, ¿cómo suena? Me parece un amor más allá de Charlie García. Como mi papá, que le mando un beso. Charlie me encanta. Bueno, el Louis, que es el Luis. William. O Guillermo. O Guillermo. Bueno, nosotros lo tenemos acá, William Farfán. Claro, tal cual. Freddy. Tenemos a George, o Jorge. Ah, muy bien. Ali. Ah, muy bien, lindo nombre. Lindo, sí, distinto también, ¿no? También. Daniel. Ok, el popular Dani. Sí, y Riley es el otro nombre de los 10 nombres de varón más lindos. ¿Cuál le gustó de todos esos? De todos, Charlie. Ah, bueno. Y Freddy. Yo también, Charlie me gustó mucho. Y Ali. Y Ali. Ali me parece un nombre hermoso. Y la nena, ¿podemos volver al nombre de nena? Y Ali. Acá me gustó Sofía. Tal cual, también Sofía. O Violeta también es otro nombre. Violeta, tiene una sobrina que se llama Violeta. Violeta. Así que como que me renuncie. El apodo es Viole, ¿o no? Claro, le dicen Viole. A ella por lo menos le dicen Viole. Bueno, muy bien. Sí. Sí, exactamente. O Hanna, que puede ser otra variante. O Phoebe. ¿Y cuál no te gusta? ¿Cuál no me gustó? Phoebe. Que vos dirías, no me gusta. Phoebe y Hiedra. Y Hiedra. Horrible. Sí, a mí Hiedra no. Phoebe no me molesta, pero Hiedra... ¿Sabes por qué? Porque uno lo relaciona directamente con su apellido, ¿no? Y claro, sí, sí, sí. Como que vos decís que se de una... Sofía Frías. Como que se de una combineta. Claro, Sofía Frías queda churito. Hiedra Frías. Raro. Claro, Phoebe Frías. Ya una Hiedra Fría. Oh, Violeta Frías. Claro, apellido veneno. Apellido venenoso, qué mal. Muy bien. Qué mal.